¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado que tomes un amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso debe ser replay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tirá a un nuevo B! O que alguien nos tira y nos da para la vuelta ¡Ya! ¡No! 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 ¡Yo me bajé! ¡Ah! ¡Que nos cagas! ¡Cabrón! ¡Me dispararon! ¡Oh! ¡Viene un helicóptero! ¡Llegó el helicóptero! ¡Te mataron! ¡Morí! ¡Mamaron la caja! ¡No! ¡Si hubieran bajado otro wave! ¡Yo hubiera arrancado otro... ¡Ah! Pero quien tomo la caja parece el... ...el...el...el... ¡Que lo tenia! ¡No! No le voy a hacer nada! ¡OOOOOOH! ¡Abatió! ¡Abatió! No, no, no. Ah, no. Qué está disparando? Ah, qué fue. Ah, qué fue. Fuera, 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 fuera. Dale, fíjate. Tío, la voy a tirar. Dale, no? Te caí en la guaya, el chico te salí. No, no, no. Lo tiene el enemigo, lo tiene el enemigo. No, no, no. A tu derecha, a tu derecha Bueno, si me hacen audio, cabrón, porfa Ya la pillaron, ya la pillaron Ya la pillaron No tienes bala, güey No importa, no importa, no importa 6-0 bala y cambia el arma No tengo bala, güey Todo lo que tengo La hice, conche, tú eres Adiós, chiquillos Vale, voy a reivindicar Sorry, güey Pero igual se les desbloqueé a ustedes, creo Sí, sí Sí Oye, y quedé con las balas justas, quedé con ocho balas Ya te con ocho balas, culiado Te abro, bueno Salió Cuatro de siete Un amuleto, buena Gracias Ya, ya Y con música del agente 007 de fondo Sale clip No 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 No